Las herramientas es acudir a los tribunales para que un juez que ni es virólogo, ni es médico, ni sabe de esto y ya lo advirtieron, oye, que estáis dejándonos a nosotros, que nosotros somos expertos en derecho, no somos expertos en sanidad y en mezclar la sanidad con el derecho. O sea, las herramientas es que todas las comunidades autónomas se están viendo obligadas para tomar medidas a recurrir a los tribunales. Y claro, ¿qué pasa? Pues que unos dicen que sí, otros que no, que el toque de queda sí, que el perimetraje de las poblaciones no. Entonces, esto se ha convertido en un galimatías, en un sudoku, que no puedes ir de una comunidad autónoma a otra, si no te has hecho previamente un esquema de qué narices pasa en esa comunidad y depende, porque como cada semana cambia o cada 15 días. O sea, este señor ha dejado tirado, primero nos dejó tirados a todos, luego dejó tiradas a las comunidades autónomas y sigue dejándolas tiradas. Se le dijo que, bueno, ya se lo ha dicho también el Tribunal Constitucional, que la herramienta no era el estado de alarma. Pero es que después del estado de alarma ya se cruzó de brazos y dijo, ala, aquí cada uno os las apañáis como podáis. O sea, es una auténtica desvergüenza lo de este hombre que deje tirados a los españoles, porque al final no dejas tirados ni a Ayuso ni a tal, no, dejas tirados a los madrileños, a los catalanes, a los valencianos. Y esto es un pitorreo y esto es un problema, porque es que ahora mismo, estábamos antes del verano, que no llegábamos a 100, y es que estamos ahora mismo en 687, y hay gente en la UCI, y hay embarazadas en la UCI, y hay embarazadas en las hospitales. El tema de las embarazadas es muy...